Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald resultó la más vista. Es el segundo filme de una nueva saga de cinco capítulos. El fin de semana largo tuvo a Animales Fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald como la película más vista. La segunda película de esta saga, que es un spin-off de Harry Potter, cortó 258.566 tickets de jueves a lunes incluido, en 413 pantallas. Llevó el 38% del total de personas que asistieron a las salas, que fue de 675.057, segunda fue Bohemian Rhapsody, la biopic que toma a Queen y a Freddie Mercury como su centro. Llevó 232.029 espectadores en 301 pantallas, y ya pasó los 835.000. El podio, según cifras que suministra la empresa Ultracine, lo completa el Cascanueces y los Cuatro Reinos con 49.717 entradas en 169 cines. Luego la siguió Matar o Morir, otro estreno como Animales, del jueves. El film, un thriller con Jennifer Garner, fue visto por 24.907 espectadores. Quinta fue la resistente Pie Pequeño, que en su octavo fin de semana llevó 17.734 personas. Sexta ingresó Hellfest, Juegos Diabólicos. El estreno del filme de terror concitó la atención de 12.790 fanáticos. Séptima, Halloween, con 11.815 espectadores. En el octavo lugar quedó Venom, 10.419 espectadores de jueves a lunes, y está por llegar a los 750.000. Novena fue Pablo Escobar, La traición, con Javier Bardem y Penélope Cruz que llevó 8.197 espectadores. Newsletters Clarín cierra el top 10. Otra novedad del jueves pasado, El infiltrado del cacacalán, de Spike Lee. Una de las películas que suena como posible candidata al Oscar, y que vieron 7.011 personas.